Buen viaje, aventuras psicodélicas. Buen viaje, aventuras psicodélicas. Es un documental estructurado a partir de entrevistas a celebridades más o menos conocidas, casi todos norteamericanos, algunos ingleses. Pueden ser actores, músicos, actrices, comediantes. Bueno, lo que básicamente hacen es contar frente a cámara cuáles han sido sus experiencias con el LSD y las drogas alucinógenas. Toma pavo. Sí, es bastante divertido. La perspectiva que tiene no es, a ver, con un interés pedagógico, ni del uso problemático, ni de la perspectiva de las adicciones, sino básicamente las experiencias que han tenido, algunas buenas, otras malas, buenos viajes y malos viajes en relación al LSD. Entre otros, hablan Sting, que le da un toque místico. Rosy Pérez, la actriz puertorriqueña, que también cuenta cómo le transformó su perspectiva en relación a la culpa. También Ben Stinger, que es productor de este documental, que consumió una sola vez y tuvo un viaje malísimo y entonces no consumió nunca más. Adam Horowitz, de los Beastie Boys, también cuenta una experiencia que tuvo algo parecida a lo que puede llegar a ser pánico y locura en Las Vegas, en el desierto, en la ruta, bueno, así es una conexión bastante divertida y que hace un contrapunto con los videos educativos y preventivos, que básicamente lo que hacían era tener un efecto contrario, podríamos decir, porque generaba mayor curiosidad, ¿no? Estos videos tipo Capusoto, que Capusoto se ha encargado de parodiar. Sí, porque en Argentina también ocurrió lo mismo, digamos, con algunas campañas, propagandas que se hacían en pos de la prevención, pero al final no terminabas entendiendo cuál era el mensaje. Cómo venía la mano. Vos sabés que me haces acordar con ese comentario a Fleco y Male. Y en eso estaba pensando. Ese dibujo animado con el Dr. Miroli. Sí, iban apareciendo algunos personajes en la imagen y por ahí lo pocharon a Valo y dije, bueno, ¿cuál será la experiencia de Valo en todo esto? Podríamos preguntar, o cada uno, en esa cámara, qué experiencias ha tenido. Tengo un par para contarte. Bueno. Tengo un par para contarte. Tengo un par para contarte. ¡Gracias!